Angela. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un cheesecake de yogur de frutillas. ¡Qué rico la base! ¿Qué pasa con las frutillas ya siempre? Es como algo que le gusta, ¿no? No lo digo como... No todo lo que digo... No, Jama, ¿cómo me va a molestar? Para conseguir un lugar en la carpa, Angela preparará un cheesecake de yogur y frutillas. Lo terminará con una capa de mermelada de frutas y un tuil de semillas de sésamo crocante. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué es eso? Es el crocante de semillas de sésamo. ¡Pues eso! ¿Cómo es la receta? Tiene crocante, es crocante de... No, crocante no es. ¿Ah, sí? No. Poné menos y a mano la trabajás un poco. Ah, bueno. ¿Ok? Y lográs que quede finita. Dejá de manosearme el crocante. Ahora llegó el momento de Angela. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es este yin-yang? Es una sablé de almendras. Que se escucha, mirá. Sí, me gustó. Y el cheesecake es de yogur con frutillas. Y se dedicó... ¡Qué lindo! Una teja, una tuil. Una cosita, así crocantita. De sésamo. ¿Por qué cortaditas así? Porque... Me pinto. ¿Qué, me voy a mi lugar? Me parece que tendrías que descongelar lo que congelaste porque el cheesecake está muy bien. ¡Vamos, te voy a buscar! ¿Te das cuenta? Me parece que es injusto lo que hiciste. Helado está. Helado, locaste. Tengo que descongelar a Gastón porque me dio suerte. El cheesecake está buenísimo. Está muy bien el cheesecake, los dos colores. Cuando me refería que te podías arriesgar a hacerlo bajo, no tan bajo. ¿Está muy bajo? Me hubiera gustado como una altura un poco porque está muy rico. El concentrar toda la decoración en un rinconcito ya no se usa más. Yo cuando muerdo algo o cuando pongo una cuchara con algo en la boca, tengo que tener todo lo que tiene la torta. Es verdad. Un poco de crocante, un poco de salsa, un poco de yogur, un poco de base. Pero de las bases que probamos para mí, creo que la más lograda es la tuya. Qué bueno. No soy fan de la cheesecake en general y menos de yogur. Tengo siempre miedo. Y ahí funciona todo. Es un sabor, una textura y un logro técnico bastante logrado. A mi altura a mí me conviene. Así que gracias. Yo soy fan de la cheesecake. Y la verdad que esta la llevaría a mi casa. Es fresca, cremosa. Te da ganas de comer otra porción. Está buena. No, te alcanza para vos y un pibe. No hace nada. En mi casa somos fanáticos. Está buena para un final de postre. Sí coincido en que cuando pones la salsa es toda la torta. Sí, ok. Y lo demás me encantó. ¿Cuál es el primer participante que vuelve a la carpa? Sí. Necesito que me lo digan porque me estoy por desmayar de los nervios. No veo la hora de saber. ¿Quién vuelve a la carpa de Bake Off? El primer participante que consideramos que tiene que volver a la competencia es... Yo internamente, ya lo sé. Nómbrame. ¡Ángela! ¡Felicitaciones, Ángela! O sea, salí la mejor de todos ellos, ¿entendés? ¿Se lo esperabas, Ángela? No sé, la verdad es que lo di todo. Creo que tuve una linda jornada de repechaje, así que estaba muy ilusionada con que sí. Bienvenida nuevamente a Bake Off. Gracias. A darlo todo. Lo desee tanto con todo mi corazón que lo logré. Estoy adentro de nuevo. Gracias. Bien, Ángela. La verdad, merecido. Quería que siga. Pero más quiero seguir yo. Es un lugar menos.